hola amigos del chapuzas informático hoy os presentamos la primera vídeo review que haremos con comentarios en directo y tenemos con nosotros la tablet xiaomi mi pad 2 con un embalaje algo más original que de costumbre pues podemos ver en el frontal el diseño del terminal y sus especificaciones en el reverso encontramos la tablet protegida en un primer nivel por una bolsa de boleta y boca abajo para que la pantalla no sufra golpes pasamos ahora a ver los accesorios en primer lugar tenemos un cargador de 2 amperios con conector chino aunque es posible que se lancen algunas versiones con conector europeo y que en el lado opuesto tiene un conector usb convencional aunque quizás no está convencional ya que si usamos el cable incluido tendremos en el otro extremo un conector usb 3.1 y pc que nos permitirá conectarlo tanto de un lado como de otro y además nos ofrecerá mayores tasas de transferencia de archivos el kit de accesorios es bastante corto pues no se incluyen ni auriculares ni un cable otg sin embargo encontramos una carpetita con diversa información en chino de dudosa utilidad pues más allá de mostrarnos que hace cada botón y especificar los chinos no tenemos nada que ver pasamos a continuación a ver la tablet de primera mano extrayéndola de su bolsa de play pan y viendo como en el frontal está una película que la protegerá de arañazos y demás durante su transporte estéticamente el diseño es bastante sobrio en el frontal con un cristal que se ve completamente negro y el logo de xiaomi en la esquina superior izquierda junto a la cámara de 5 megapíxeles como podemos comprobar en el margen izquierdo no encontramos ningún conector o ranura en el inferior está el usb 3.1 tpc y en el derecho encontramos los botones de volumen y apagado encendido o bloqueo por lo tanto sólo nos queda en el margen superior encontremos el conector jack de auriculares de 3.5 milímetros giramos la mypad 2 y nos encontramos con una carcasa trasera completamente lisa un tono dorado bastante suave y un efecto como granulado aunque realmente no está granulada en la esquina superior izquierda encontramos la cámara de 8 megapíxeles con sensor retroiluminado y capaz de grabar vídeos full hd mientras que en la zona inferior encontramos dos altavoces etcétera pasamos a continuación a encender la tablet pulsando el botón de encendido en el lado derecho y es un proceso que tardará en torno a un minuto y medio la primera vez algo más lento que otros modelos ya realizados aprovecharemos este tiempo para ir comentando sus principales especificaciones en primer lugar podríamos hablar de que tiene una pantalla de 7,9 pulgadas de tipo retina ips con una resolución de 2048 por 1536 píxeles en formato 4 tercios y lo se convierte en 326 puntos por pulgada en su interior encontramos también el procesador intelatom x5 z8500 un nuevo modelo que está bastante de moda en tablets incluso en algún smartphone de gama alta que ofrece cuatro núcleos a 2.2 gigahercios y los gráficos integrados intel hd de la generación además incluye 2 gigabytes de ram y está disponible en una versión de 16 gigabytes de almacenamiento interno y otra de 64 a notar que no dispone de ranura micro sd una gran pega para este tipo de dispositivos pero en cualquier caso ofrece una batería de 6.190 miliamperios que aguda una buena autonomía a notar que como no podía ser de otra forma ofrece conectividad wifi ac y bluetooth 4.1 pero sin embargo no ofrece conectividad gps un feo detalle que es muy habitual en la mayoría de tablets del mercado a hablar también de sus dimensiones pues se especifica 200 milímetros de altura 132 de ancho y 6,95 milímetros de grosor realmente damos 7 milímetros eso sí tiene un peso algo elevado con 322 gramos y podemos encontrarla disponible tanto con el sistema operativo android 5.1 en su versión miui 7 o con windows 10 una alternativa bastante interesante gracias al procesador intel bien por fin arranca y podemos echar un vistazo a los menús del ya comentado miui 7 en primer lugar nos encontramos con un escritorio donde están las principales aplicaciones sin demasiado bladware y en principio bastante fluido como podremos ir viendo a medida que pasemos por los menús a la izquierda tenemos acceso a varias aplicaciones bastante comunes como el calendario la calculadora y de vueltas en el menú principal accedemos a ajustes donde podemos comprobar la carta de personalización de miui más parecida a ios que a android una de las primeras cosas que debemos hacer será poner el idioma en español ya que por lo normal nos vendrá en inglés o incluso en chino puede que venga una vez que la activamos todos los menús y todos los iconos tendrán sus nombres en español sin ningún problema aunque algunos como el gestor de archivos sí que se queda con el nombre en inglés destacar que sólo se incluye una aplicación de xiaomi que es la mi account para registrarnos en su web y tener un acceso a la nube suya el menú de acceso directo también está bastante personalizado aunque al fin y al cabo viene a ser lo mismo y nos permite acceder a las principales funciones así como a las notificaciones hacia la izquierda pasemos ahora a realizar algunas pruebas para comprobar su rendimiento comenzando por la estabilidad de la wifi probaremos dos wifi que tenemos a nuestro alcance una en la casa colindante que nos juega con una señal media y otra en la wifi personal de nuestra casa con una señal muy buena a continuación usaremos el giro test para comprobar si es compatible con las gafas de realidad virtual sin problemas usaremos multi touch test para ver cuántos puntos ofrece la pantalla 10 como ponían las especificaciones y vamos a echar un vistazo a ésta con el software cpu zeta en la pestaña principal vemos algunas opciones como la velocidad del procesador o la caché que tiene en device el tamaño de la pantalla o la memoria de un nuevo tipo y en el resto de pestañas información referente a la batería a la alta publicidad a las temperaturas que son bastante buenas o los sensores que incluye este dispositivo comenzamos ya con nuestra ronda de benchmark y el primero va a ser el archiconocido antutu con una versión recientemente actualizada ponemos el tablet en modo rendimiento y como el examen es algo largo nos lo saltaremos con una puntuación de 78.200 puntos se sitúa en la gama alta de lo que podemos encontrar en el mercado quizás la mayoría de terminales son mucho más caros que esta tablet pero destaca que la mino de pro de anterior generación tenga mayor puntuación por robin smart que la deja muy buena posición es el equipo en tres con 922.3283 pasamos ahora a otra vez bastante conocido como es epic citadel con el motor gráfico de un real engine que nos servirá para ver cuántos frames podría ofrecernos en un juego bastante exigente podemos comprobar como con una resolución 2k nos ofrece casi 50 imágenes por segundo lo cual está muy bien con ultra alta calidad utilizaremos nuestro sonómetro para medir cuál es el nivel de sonido máximo que nos ofrece la tablet comprobando como sube hasta los 81 y 84 decibelios aproximadamente igualmente vamos a usar nuestra cámara térmica para realizar las temperaturas que tenemos por delante y por detrás de la tablet rondando los 38 39 grados de máxima en la pantalla sobre todo la esquina superior izquierda como vemos en la imagen y si la giramos vemos como en el lado trasero las temperaturas pues se mantienen por entre 32 33 grados pasamos a continuación a otro de los tres más famosos como el 3d mark en su versión ice storm unlimited igualmente no saltaremos el proceso porque realmente este sigue muy muy largo con nada menos que 26.000 puntos se convierte en el mejor dispositivo que hemos analizado hasta el momento en cuanto a rendimiento tanto lo vimos en antutu como lo vemos ahora es superior a shocks como el helio x10 de mediatek o el snapdragon 810 que montan algunos terminales de gama alta pero echemos a continuación un buchazo a algunos juegos empezando por uno sencillo como es este que realmente no tiene muchos requisitos gráficos pero a continuación pasaremos a otros más exigentes hemos echado una carrerita al asfal nitro un juego bastante nuevo y con gran demanda de gráficos 3d el que podemos comprobar como la fluidez es simplemente sensacional es algo que podemos esperar con los resultados obtenidos en los desmars que ya habíamos pasado damos por último la calidad de la cámara de 13 megapíxeles trasera que es bastante buena con buenas condiciones domínicas como vemos en las imágenes hechas en nuestro patio incluso en modo macro como vemos en esta foto el enfoque es bastante bueno y el nivel de detalle también sin embargo en interiores el nivel de ruido es muy alto y el no tener flash la condición en gran medida por último podemos ver como la grabación de vídeo también es bastante buena y el enfoque automático no funciona demasiado bien teniendo que forzar el enfoque de pulsando la pantalla en definitiva el xiaomi mi pad 2 es un excelente tablet con muchos factores positivos a tener en cuenta por un lado tenemos una pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 2k que ofrece muy buena calidad de imagen por otro un rendimiento casi sin igual en el mercado con las mayores puntuaciones que hemos obtenido hasta la fecha en benchmark como antutu o 3d mark además debemos de sacar unas buenas cámaras la posibilidad de elegirlo con 16 o 64 gb de almacenamiento interno así que en su cuenta tenemos que no incluye ranura micro sd pero también a favor tenemos su excelente autonomía con unas 10 11 horas de funcionamiento interrumpido y nada más amigos eso es todo desde el chapuzas informático nos vemos en la próxima review